Bueno, seguimos acá con otra microclase. Esta vez lo que voy a exponer es la manera de sumar dos vectores de manera gráfica. Digamos que tenemos otra vez el mismo vector A que teníamos en las microclases anteriores. Y ahora tenemos otro vector, por ejemplo, B, en una parte arbitraria. Está alejado. Aquí estamos viendo que A y B no coinciden en dirección y, por supuesto, el sentido no tiene mucho sentido, digamos, compararlo porque no está en la misma dirección. Y las magnitudes tampoco son iguales. La manera como se hace para sumar gráficamente estos vectores es lo siguiente. Se coloca uno a continuación del otro. ¿Está bien? Ya colocamos el primer vector que aparece en la suma. Digamos que tenemos que S, el vector S, se obtiene de sumar el vector A más el vector B. Entonces lo que vamos a hacer es trasladar el vector B de manera que su origen coincida con la flecha de A. Y quedaría algo así como esto. Una vez que tenemos esto dibujado, hemos dibujado el vector B a continuación del vector A, lo que hacemos ahora es trazar un vector que va desde el origen de A hasta el extremo de B. Y esto es la suma S, que es A más B. Eso es todo. De esa manera se suma algebraicamente, algebraicamente no, se suma gráficamente los vectores A y B. Saludos. Gracias.